y han entrado a la noche a la madrugada 43 robos tengo ya por la corte y ahora me llevan todas las gaseas me llevan hamburguesas los choris los lomos todo eso y hay cámaras y todo hay nadie me da solución no se más que hace con electricidad no sé qué hace no sé qué hace y ahora entran por el piso así es cuatro meses que no me roban están entrando todos los meses están entrando no ya no doy más o sea 43 veces 43 veces en cuánto tiempo y en 20 y pico de años en 20 años pero viste ahora entran por el piso de nuevo me rompieron el piso entró por ahí no 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 sé más que hace del otro lado aunque hay gente dentro también que hay gente dentro del café detrás no 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 es el detrás en este turno